Es una oportunidad que te da CETIS, está muy padre porque ya no sabes cómo va a ser tu campo de trabajo, cómo va a trabajar, ya tienes experiencia. Es muy diferente toda la teoría que nos explican allá una vez aplicarlo, entonces para nosotras es muy padre porque todo lo que hemos estudiado, leído, pues lo vemos ya en el desarrollo del niño, o sea ya realmente ponemos en práctica todo lo que nos hemos estudiado.